Hola, bienvenido a mi canal de manualidades. Yo soy Mariby González. Como cada mes, os traigo las novedades de Dipinto Diblu, en este caso papel soft o papel japonés, que ya sabéis que últimamente lo voy utilizando mucho en mis vídeos. Para la que no lo conozca, el papel soft o papel japonés, es un papel muy parecido a las servilletas, muy finito, como veis, pero súper resistente, que no se arruga al ponerlo y que se puede mover o reposicionar. Para pegarlo, pues yo utilizo el mismo pegamento que utilizo para las servilletas, pegamento para decoupage normal. Os voy a enseñar las láminas que he comprado para los trabajos de este mes, que son, bueno, del estilo que más me gusta, pero ya sabéis que en Dipinto Diblu tenéis muchísimos modelos, tanto de servilletas como de cromo alemanes, papel de arroz y también papel japonés. Como siempre, os dejaré la información abajo, en la cajita de descripción del vídeo, el enlace a la página y también deciros que tenéis un apartado donde podéis resolver todas las dudas que tengáis. porque ahí en ese apartado pone dudas frecuentes y tanto en precios como en envíos podéis resolver las dudas. Otra cosa que quería deciros es que Dipinto Diblu envía a todos los países. Y ahora os voy a enseñar las láminas que he cogido para los trabajos de este mes, que en papel japonés, además de estas tenéis muchísimas más. Estas láminas las podéis encontrar en Novedades, en la sección de Novedades. Esta lámina con perritos, esta que tiene gatitos, esta que tiene fachadas, ventanas, así estilo rústico, vintage, con algunas flores, macetas, esta tiene flores, algunas chicas así con estilo romántico, con sombreros, pajaritos. Esta de los coches de colores, coches de estos estilos antiguos americanos, de colores que también es muy muy bonita. Esta que está dividida en cuatro, que son estilos postales. Esta también que tiene un fondo como de caligrafía, con una blonda aquí en el fondo también la parte de abajo y flores. Y esta que he cogido dos porque tengo una caja de vino bastante grande y quiero decorarla con esta que me ha gustado muchísimo. Continuamos con Papel Soft, este de la colección Oficio, los nuevos diseños de Celia Valleis Pee, que son exclusivos. Y este es, bueno, este es como gente que estudia el oficio de la biología, gente que estudia las plantas y el fondo marino. Este es de las bailarinas, el ballet, la música, muy bonito, muy precioso. Este de los caballos y la gente que cuida a los caballos. No sé cómo se llama ese oficio. Si vosotras, alguna de vosotras lo sabéis, dejádmelo por ahí en comentarios. ¿Cómo se llama el oficio de la gente que cuida a los caballos? Profesoras, maestras, maestros, profesores. Esta, pues para cocineros, gente que trabaja en hostelería, camareros. También para gente que trabaja, bueno, vendiendo pescado. Podemos darle bastantes interpretaciones a esta lámina, bastantes oficios. Esta, pues mira, abogado, abogada, gente que trabaja en el juzgado. Todo lo referente a lo que es la ley. Aquí tenemos a los albañiles, a los obreros. Os recuerdo que esta es la serie oficio exclusiva diseñada por Celia Vallés. Aquí tenemos la de peluqueros y peluqueras. Esta es la de catadores de vino, sommeliers, gente que trabaja en los viñedos. Y llegamos a esta última que es la de los médicos, doctores, doctoras, cirujanos, cirujanas, enfermeras, enfermeros. Y ahora vamos a continuar con el papel de arroz italiano. Aquí tenemos esta lámina de la bicicleta y esto es papel de arroz. El papel de arroz es diferente al papel soft porque es un poco más grueso. Y en la parte de atrás, digamos que tiene una especie de fibras o hebras. Fijaros que tiene esta lámina de bicicletas también. Y como os decía, el papel de arroz se diferencia porque la textura es un poco más gruesa. Pero en la manera de aplicarlo es lo mismo que el papel soft. Os voy a enseñar algunas de las láminas, pero tenéis muchas más en la página. Podéis elegir de diferentes temáticas. Fijaros este que bonito, con caligrafía, flores. Este es tamaño A4, pero lo tenéis también en el otro tamaño que es más grande, que es 30 centímetros por 42. Y ya vamos llegando al final. Esta, fijaros que bonita, este reloj de madera con las flores, las rosas, de color rosa. Y esta es la última lámina. Esta chica, tan bonita, con las flores en color rojo. Y como siempre os digo, el enlace a Di Pinto Di Blue os lo dejo abajo en la cajita de información del vídeo. Y si tenéis alguna duda, consultad en el apartado de dudas frecuentes. Y nada más, me despido como siempre. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Chau. 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 Chau.